Tiene de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando la hacen por debajo del monte Luego a solas sin nada que perder Tras las manos va el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo desfrazan de amistad Cuando salen a pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien Una opina que aquello no está bien Lo que opinan los demás ¿Quién detiene el malo? Pasar vuelo Voy a borrarse el suelo Mujer contra mujer No estoy yo por el amor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y la salud o la violencia del salón Ni siquiera me atreveré a crecer Si no gusto Si no gusto Ya sé lo que hay que hacer Que con tus piedras Se aleja su pared Quien detiene el malo Pasar vuelo Pasar vuelo Las vejas de suelo Mujer contra mujer Oh, 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 oh ¿Quién detiene el malo? Pasar vuelo